...de la autora ganadora del premio en brosa, Concha de Luz, con su título El Plan Terrestre. Se trata de Elena Márquez Núñez, es sevillana, por lo tanto, alguna relación tiene conmigo, que nací en un pueblo de Granada, pero que con este que la conocía, por lo tanto el premio es justo y además creo que corresponde a la filosofía de Interferta. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo porque tiene todos los ingredientes de un buen relato. Para mí, a partir de un arranque, yo creo que bien construido, con una ausencia definitiva, con una historia que nos cuenta, unos personajes creíbles, unos personajes auténticos, que yo lo que me llegaron, a mí por lo menos me llegaron, y me quisieron transmitir precisamente parte de esa lucha por la cual algunos de nosotros, sin dimensión alguna, que estamos definiendo en este mundo. Son esos valores que hacen posible que cada uno de nosotros seamos un poco mejor. Ella, con su obra El Plan Terrestre, emberezó la, desde mi punto de vista, de ese premio, que ahora mismo ella va a gozar en unas pocas palabras. Desde luego, mi enhorabuena y mi felicitación por una obra bonita, bien contada, muy importante de una historia, seguramente no la historia, sino cómo se cuenta la historia. Y Elena ha contado una historia, la ha contado muy bien. Tiene la palabra ella. Buenas noches. Precisamente al fondo de este espectáculo, que es reconocer esos valores que muchas veces pensamos que se están perdiendo. Por eso, esta celebración de hoy es también una celebración de la palabra, que hoy parece que nada más que sirve para gritar o para insultar, y aquí vemos que sirve para otras cosas, sino también para construir. Precisamente, Isabel me avisó el martes de que haya recibido este premio, y el lunes asistía a una tertulia literaria en la que hablaban de un amuno. Y he traído una cita de él porque me parece que viene muy al caso. Y es de la importancia que tienen también los escritores, incluso en la sociedad, como políticos, digamos. Y allá, en España, mis amigos y mis enemigos decían que no soy un político, que no tengo temperamento de tal, y menos todavía de revolucionario, que debería consagrarme a escribir poemas y novelas y dejarme de políticas. Como si hacer políticas fuese otra cosa que escribir poemas, y como si escribir poemas no fuese otra manera de hacer política. Yo creo que el hablar sobre estos valores, sobre la solidaridad, el servicio a los demás, la sensibilidad, el consuelo, la valentía, es una manera también de hacer política hoy en día, es la manera que tenemos de ayudar. Un amigo mío me dijo que yo tenía un don para el don de la escritura y que podía poner un poco también al servicio de esas ideas. Entonces yo me siento muy orgullosa precisamente por eso, por poder aportar esperanza a través de mis palabras. Bueno, el relato que he escrito en realidad es un poco intemporal, no se refiere a ninguna realidad de la que estamos sufriendo hoy en día. Se desarrolla una especie de bosque donde hay una familia que ha sufrido una pérdida grande. Digamos que el relato empieza con una muerte, con una persona que se queda viuda, un niño que se queda huérfano. Y entonces he seleccionado para leeros aquí un fragmento, no sé si será más significativo, en el que aparecen casi todos los protagonistas intentando arropar a esta familia que ha sufrido tanto. ¿Es un sí que aparece? Leo un trozo. Dice, muchos esforzaron durante días los padres de la viuda en convencerlo de la conveniencia de salir de allí antes de que se lo tragara literalmente en la tierra, o una nueva crecida lo diluyera entre los tetos y lo confundiera en la completa desolación. Muchos vigilaron tras las ventanas de la sala la lenta marcha del orazal. Cómo se desaguaban los terrenos y amanecían los alrededores regados de proyectos de uva blanca y sembrados de desastre. Y por amor a su nieto y a la hija de sus entretelas, se entregaron a soportar el desfile de vecinos que en nada querían que Adela Salvatierra se sintiera desgraciada y que muchos tendrían de reveses sobrevenidos, y aún más de los buscados con afán por las enajenaciones pasajeras de sus hombres en pena flor de la vida de la prima. Para que el dolor fuera menos, tarde tras tarde asomaron por las puertas Pedrito y Carlos Averas, con la sana intención de entretener al muchacho, y corretearon por los derribos como en una guerra falsa donde se arrojaban y landían bombas de piña y sales fabricados con ramas de saludo. También Blasa y Teresa se esforzaron por hacerla sonreír, y la atiborraron de empanada y lacón y enjarregaron la sala, donde el agua había pintado un cerco maloliente y verdinegro, y desenterraron de la bodega lo que el diluvio había ocultado a sus ojos. Y los hombres del entorno, con botas y capotes y solteros de plástico y maquinaria manual, que además no llegaban a sus raras economías, le colocaron las piedras y enflaquecieron las terrazas para luego abonarlas, y sacarle partido a aquel pequeño tecremoto que había arrasado la fresca epidémica de la tierra de labor. Mientras Rosa azucaraba los rostros con que quería entretener la única pena cierta de la casa, la del abuelo Salustio, que desde la muerte de su único hijo agarraba entre los dedos en raro solilocio con las armas del purgatorio, y lo fueron a llevarse también sin previo aviso al nieto bendito de sus entradas, al brócalo azul de sus entretenas. Desde entonces, la figura espectral y cogetranca del abuelo, sumaba su delgada sombra a la de la floresta, hasta el punto de que llegó a confundirse con uno de aquellos árboles aptos para la construcción de mandorinas y descartijado soporte de sus más que agotados sueños de grandeza. Finalmente, los abuelos de Salvatierra volvieron a Conferrada. Nada se podía hacer contra la testadurez intestante de madre e hijo, apegados misteriosamente a una finca ingrata a la que nada debía, pero que era suya de repente, y al entender en una revelación fístina y asombrosa que Plácido Gallego y antes de varias generaciones miserables le habían tenido tanto apego, no quisieron rendirse por un quitarme allá esas crecidas. Con la ironía propia de la naturaleza, las lluvias que arrebataron el cuerpo de Plácido Gallego no aparecieron durante el estilo, y el suelo se recuperó milagrosamente, y el ánimo de Adela Salvatierra se enderezó, y hasta el cuero de Esteban Gallego pareció reotecer dentro de sus propias cosas. Aplausos